Y bueno, ahora sí, preguntar qué es la fase número uno. ¿Cuál era la fase número uno? Porque nos hemos olvidado, Intendente. Bueno, la fase uno consiste en los rubros esenciales, o sea, solamente abastecimiento de mercadería para consumo, digamos, de alimentos, también productos de limpieza y farmacias que van a permanecer abiertas en el horario siempre de 8 de la mañana a 18 horas. Las estaciones de servicio también, como siempre, funcionan solo para abastecer combustible y algunas actividades exceptuadas, o sea, los bancos, por ejemplo, van a trabajar porque no dependen de nosotros en ese sentido. Después aparecen un montón de grises y un montón de preguntas de la gente que vamos a ir respondiendo mañana en cada una de las secretarías, sobre todo Secretaría de Producción, y obviamente nosotros vamos, o sea, hoy básicamente recibimos miles de llamados de gente de gente que nos consulta, de gente que fue súper respetuosa, y a mí por eso me da mucha pena, porque el comercio en general hizo todo perfecto, con distancia, con sanitizante o alcohol, siempre haciendo pasar de a uno en el caso que se podía, o desde afuera con las mesitas habituales. Y la verdad es que tener que cerrar todo eso es una lástima. Pero ¿qué pasa? Acá es la cuestión colectiva, tenemos que pensar en terminar con esa circulación viral. Seguramente van a surgir muchas dudas, nos van a ir consultando y les vamos a ir aclarando, pero la idea es volver a la primera etapa de la cuarentena. Bien cerrado. Sí, sí, bien cerrado, porque necesitamos que no circule gente. Tengamos en cuenta que este virus es muy contagioso, de muy fácil, o sea, uno puede, si se apoya por ahí en una mesa, y esa mesa no está frecuentemente desinfectada, se puede llevar el virus, es muy difícil no tocarnos la cara, o sea, realmente que entre en contacto con una mucosa en la nariz, o la boca o los ojos. Realmente es una lástima tener que volver hacia atrás en ese sentido, tómenlo como un empujo, digamos, vamos un poquito para atrás para poder avanzar nuevamente. Y recién, bueno, en el bloque anterior estamos hablando de la cuestión epidemiológica. Nosotros creo que detectamos todo esto porque hacemos vigilancia epidemiológica. Si todo el mundo lo haría, habría muchísimos más casos, y eso es algo que por ahí es similar a lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un montón de casos. Pero están testeando más. Nosotros hemos testeado muchísimas personas asintomáticas que, por ejemplo, personal de la salud, personal de la seguridad. Eso te da la pauta de que no se te van a enfermar y que no vas a tener ningún problema, y que esas áreas que son tan críticas en este momento, como salud y seguridad, van a poder seguir trabajando bien. Y eventualmente, los test rápidos o los hisopados, demás que podemos hacer por los convenios que tenemos con estas fundaciones, nos permiten abrir el paraguas antes, como en este caso. Nosotros en este grupo, que ahora es sospechoso, hay muchos que son asintomáticos, que no tienen ningún tipo de síntoma. Entonces, es muy bueno poder testearlos para poder saber en qué estado están. Y en la provincia de Buenos Aires, digamos, con el sistema de reacción sanitaria, no lo podríamos hacer porque, por lo menos hasta hoy, la región sanitaria solo testeaba gente con síntomas. Entonces, repito, nosotros el estudio epidemiológico lo hacemos para poder acercar a este, llamémoslo, grupo de personas que puede tener el coronavirus, pero la intención no es denunciar, la intención no es perseguir a nadie, la intención es encontrar el origen para poder controlarlo. Y todo indicaría, por supuesto, que vino de afuera, por un contacto que tuvieron este grupo familiar con una persona que vino de afuera, porque en San Antonio de Puerto en ese momento no había circulación pirámide. Fran, para volver en claro, porque va a haber mucha gente que nos va a consultar, por ejemplo, todo lo que se había ampliado y lo que se había abierto en esta última etapa, se vuelve a cerrar. Pero con respecto a casas de comida y demás, ¿cómo es esa cuestión? Se atendían por delivery. Se atendían por delivery y algunos habían comenzado a abrir en esta última etapa. Sí, bueno, abrir, por supuesto, no pueden estar abiertos. El delivery, digamos, las casas de comida te referís a la roticería. Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, lo vamos a evaluar y prometemos una respuesta para mañana y hablarlo lo antes posible. Ya nos contactamos, por ejemplo, con Centro de Comercio para, digamos, bueno, cuenten con nosotros para la difusión de todo lo que se puede hacer y todo lo que no se puede hacer. La gente del público, como ahora, eliminó. No, no, no. Los locales van a permanecer cerrados. Los locales van a permanecer cerrados. Me refiero a ropa, calzado, algún otro artículo que la gente necesite. Eso tiene que estar cerrado, sí o sí. Y solamente vamos a lo que es esencial. Claro. Por ejemplo, pintores, albañiles, fábricas, contadores, todo lo que se había vuelto... No, profesionales liberales no se puede. Bien. Obras particulares tampoco se puede. Tampoco se puede mantenimiento, lo que sea. Fábricas tampoco. No, ahí el tema de las fábricas, hay alguna cuestión que no es tan lineal. No son todas iguales porque algunas fábricas, por ejemplo, tenés el frigorífico, el frigorífico es esencial porque es comida, es alimento. Claro. Entonces, ahí les recomiendo que se comuniquen con la Secretaría de Producción para saber, no puedo dar todos los ejemplos ahora porque me voy a equivocar seguramente, pero algunas actividades están exceptuadas por tratarse de cuestiones esenciales. Y el frigorífico, por ejemplo, es una de ellas. Pero repito, cuanto menos gente circule, no quiero decir esta vez va en serio, porque siempre fue en serio. Y apelo a la responsabilidad personal que repercute en lo colectivo. No es la intención retar a nadie, no es la intención perseguir a nadie, ni mucho menos. Pero tomémoslo con responsabilidad, que es la única forma de salir adelante. Es muy importante que lo hagamos bien esta vez, porque tenemos circulación viral en San Antonio de Arejo. Y yo a veces digo una frase que por ahí es un poco drástica, pero es muy real. No lleven la muerte a su casa. No lo hagan. Traten, traten de hacer las cosas bien. Cuanto mejor hagan las cosas, más rápido vamos a poder volver todos a encontrarnos, a retomar nuestro trabajo de forma habitual. Y bueno, después hagan 10 asados, 11, si quieran. Pero no lo pueden hacer ahora. Es fundamental porque nos pueden ir mal. Decimos un montón de cosas bien, pero nos puede ir mal. Fran, antes de los comprometemos, si ustedes o quien quiera venir mañana a las 20 horas, nos ofrecemos para que abrimos el canal nuevamente a las 20 horas. No tenemos programación para que ustedes por ahí actúen en algunos otros puntos que pueden estar resolviendo en el día de mañana. Y la gente pueda saber el lunes cómo puede salir, o el martes también, cómo salir. Ahora pregunto, ¿qué pasa? Porque viste que la gente quiere pagar, está muy bien que lo pague. Con los rapid pagos, ¿qué va a pasar con el municipio que cobraba las tasas y habían trabajado bastante bien? Algunas casas de electrodomésticos que cobraban. Bueno, con el respecto del municipio ya tomamos la decisión que recaudación no va a abrir, porque mucha gente asistía a recaudación, entonces nosotros tenemos que, en ese sentido, dar el ejemplo también. En cuanto a las tasas de electrodomésticos, no van a poder cobrar por estos 15 días. Y los rapid pagos, si bien ya hubo algunas consultas, estuve hablando con algunos, que a veces por ahí le tenían que terminar, por ahí trabajar un día para terminar de hacer algunos ajustes ellos, para poder después cerrar. Lo vamos a evaluar mañana y lo vamos a comunicar directamente con los interesados, porque no son muchos. Entonces en ese caso se puede abordar en forma particular. Pero van a estar cerrados. Van a estar cerrados seguramente, porque es un lugar donde puede haber mucha gente. Y también es una lástima, porque me consta que lo han hecho muy bien durante todo este tiempo. Algo que voy. Fernando ya lo dijo. ¿Qué pasa? Hay cosas que nosotros las tomamos como muy habitual. Ponerse a hablar con el vecino, pasar a saludar, lo que sea. Eso es lo que no hay que hacer. Esa es la distancia social que tenemos que tomar. No podemos sentarnos a tomar mate. No podemos ir a comer a la casa de un familiar. La palmadita, el abrazo. No, no, no. Tal cual. Yo estaba mirando en una red social que hubo gente que posteó reuniones familiares. Pero claro que ahí está el problema. En la cosa más común, más cotidiana y más... Pero si somos de la misma familia, te dicen qué problema hay. Pero la cosa más cotidiana, más común y más linda que es reunirse en familia, eso es lo que no hay que hacer. Y se los pedimos en serio. Porque va a ocurrir una cuestión... Se va a complicar muchísimo más. No es que le estamos pidiendo no te vayas de vacaciones a Brasil o no te vayas a tal lado o no hagas tal otro. No. Tu vida cotidiana cambió. Y cambió por largo tiempo. En algún momento vamos a volver a ser como antes. Pero no podés ir a tomar mate a la casa de tu vieja. No podés juntarte con tus amigos. No lo podés hacer. Bueno, Fran, con respecto, y a este punto me voy, a lo que tiene que ver con los controles. Y las preguntas van a ser las siguientes. Por un lado, qué tipo de control se va a hacer dentro del pueblo, me refiero a la gente, aquella que salga o estén circulando, los comercios. Y por otro lado, cómo va a continuar la cuestión de los ingresos. Que se tenía permitido, los tres únicos ingresos, que la gente que era de Dugan, Villalía y Baez podía entrar con documento y la que no, con permiso de viaje. ¿Cómo va a ser eso? Bien, eso es bastante similar a como estábamos. Los tres ingresos permanecen abiertos con el control necesario. Las personas que no reciben en la localidad y que tienen un permiso, el permiso oficial, y las que reciben en la localidad, Villalía, Dugan y Baez, para nosotros es Areco, es el distrito. Entonces, en ese sentido, no va a haber ningún inconveniente. Sí vamos a tratar, y nos está costando mucho, de reforzar un poco, porque sabemos que policía, una discusión provincial, no puede asistir a las personas que están haciendo el control. Eso dificulta un poco las cuestiones. Entonces, vamos a convocar más personal, municipal, para dedicarnos a esa tarea, que encima ahora es un poco más complicado, porque hace frío. pero sigue, eso no cambia demasiado. Fernando, para dar tranquilidad, porque sé que había una empresa, muchos preocupados, una empresa que tenía una relación con esta mujer de 31 años, y ese nexo que había, ¿cómo dio los estudios de hisopado? Negativo. Negativo. Ese, negativo. Está bien. Bien. Otros, tres positivos, 17 en estudio, y alrededor de 40, para evaluar después de los resultados de estos visitos. Está bien. Bueno, nuevamente les mencionamos, por supuesto los televidentes también, que tanto vos, Fran, como intendente, como vos, Fernando, como doctor, mañana, si lo disponen, si hay alguna novedad, o algo para ampliar, pueden hacerlo, podemos estar aquí en vivo y en directo, como el día especial hoy, también lo podremos hacer mañana domingo, así que estamos a disposición de ustedes. Bueno, les agradecemos mucho esa posibilidad, esperemos que no sea necesaria, nosotros siempre les mandamos un parte diario, siempre tratamos de comunicar lo más posible, aunque a veces, obviamente, se cometen errores, y más cuando hay cosas que son un poco imprevistas. Pero yo también siempre les pido a las personas que utilicen los canales oficiales, o sea, los que publican los medios, o sea, todos ustedes van publicando y van subiendo lo que nosotros se meamos, eso es información oficial para nosotros, también las páginas de la municipalidad y las redes sociales nuestras. Muchas veces uno observa en las redes que se siembran las dudas, se dice, yo te dije, yo te avisé, lo que sea, y no es así. Entonces, mucho cuidado y mucho criterio, no nos olvidemos que las personas afectadas por eso son vecinos nuestros, que son personas que tienen en este momento un problema. Entonces, no abusemos de los comentarios, pido también responsabilidad en eso. Y por supuesto, siempre les vamos a decir la verdad, esto tranquilamente podría haber sido un caso para descartar, un caso que no se podía, digamos, si nos guiábamos por una cuestión de la provincia, no, no es sintomático, no lo muestreamos y podemos llegar a tener un problema. No queremos llegar a eso. Por eso le ponemos mucho énfasis a esta vigilancia epidemiológica que nos resulta muy buena, aunque no nos gusten los resultados, o sea, acá pasa por una cuestión de tener la visión más clara de la situación por la cual estamos viviendo. Y esto lo vamos a atravesar, esperemos que no llegara a la situación de que se colapse el sistema de salud y no hay forma de evitarlo. El mundo no lo pudo evitar y nosotros tampoco lo vamos a evitar en San Antonio Areco. Por eso apelamos a la responsabilidad individual siempre. Respeten la cuarentena, la cuarentena nunca se levantó, nunca se terminó y ahora retrocedimos un poquito en el sentido de las actividades que podíamos hacer. Así que seguimos en cuarentena y por favor les pido ese esfuerzo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias y buenas noches. Nos vamos a una pequeña pausa y ya después nos despedimos. De esta edición especial. ¡Gracias!